Hay alguien que es el consejero del amor. A raíz de lo que le pasó, pues uno va a la experiencia de la vida. Y él ahora aconseja a todas las parejas. Lo pueden llamar. Es Cuto Guadalupe. Es Cuto Guadalupe. Es Cuto la fe. No solo la fe. Es que él la pasó de todo, un camión el año pasado. Y ahora quiere aconsejar, justamente parece que a Jesús Barco. ¿A Jesús Barco? ¿A Jesús Barco? ¿Qué tipo de consejo? En que ese Barco está a la deriva, ¿no? Escúchame, esto es una cosa de locos, de verdad. Lo ha aconsejado. Tengo una cosa. Cuto Guadalupe le habrá aconsejado a Barco lo del polo que ponga, perdóname. Muy mal consejo, muy mal consejo si él se lo dio. No me gusta la injusticia. Tiene toda la buena intención. Recordemos que Cuto Guadalupe le tiene mucha estima a Melissa Club. Por él y todo, se peleó con la Jaira y otras. Ya usted sabe. Y además yo les pregunto, ¿quién más que una persona que ha vivido todo tipo de experiencia mala para que luego sepa cómo es la vida y poder aconsejar? Hablamos con él. Vamos a escucharlo. A ver si el consejo del gran Cuto Guadalupe también te ayuda a ti en casa o solo a Jesús Barco. A ver. A ver. Consejo. Las rupturas amorosas están a la orden del día. Por eso el consejero del amor, el gran Cuto Guadalupe, brindó todo su respaldo a su exsobrina y amiga Melisa Club, quien hace poquito rompió pelitos con el buenón de Jesús Barco. Bueno, yo no sé siquiera va a estar bien. Me conozco. Una mujer luchadora, una mujer trabajadora, mucho carácter, mucha personalidad. ¿Y su novio dónde está? La vida es así. La vida continúa. Nada se detiene. Y ella va a seguir adelante con su hija o sus hijos. Y como diría el chavo del ocho, Jesús Barco, anda con el rabo entre las piernas. Si no, miren cómo la desesperación llevó a pedirle disculpas públicas a la chalaca con este polito. Perdóname, todo por ti y por ustedes. No puede ser. ¿Tú esperas que ellos se reconcilen? Yo espero lo mejor para ellos, porque yo la considero otra de ellas. Muchachos, no me conocí yo y a veces uno comete cosas y no se pone a analizar que después las consecuencias. Ahí es donde crece lo mío, ¿por qué lo hice? Por favor, no. Por eso el Master Duster del amor se lanzó como un sabio consejo. Así que para las orejas, Barquito, y escucha al maestro Kuto. Yo no soy quien para jugar. Yo también tengo mis anticuchos. ¡No! Y a Jesús Barco, ¿qué le podrías aconsejar? Esperemos pues que se puedan juntar y conversar. Ya debe estar chiquita recién. Y eso es duro para él, es su trabajo. Tienes que estar concentrado en tus cosas. ¿De alguna manera influye en lo Kuto? Lógico, lógico. Tú quieres, pero tu mente está... Ahora entendemos por qué Barquito no metió ni un solo gol en el último encuentro con cristal. ¿Será que Melisa desconcentró a Jesucito? El Kuto es puro corazón. Pero no, o sea, nada perdón a Jesús Barco. Y por supuesto, los bebés necesitan a su papá y a su mamá. Pero él no pensó en eso antes. Pero no sabemos, no sabemos por qué han terminado. Oye, tú dijiste que había... No, que se dice que se comenta detrás de cámaras que supuestamente hubo una infidelidad es lo que se comenta. Supuestamente. Pero realmente lo sabemos. Pero para que Melisa Club haya sacado un comunicado responsabilizando absolutamente del final de su relación a Jesús Barco, es porque algo grave tiene que haber pasado. Y una mujer cuando termina una relación normalmente es por infidelidad. ¿Qué otra cosa podría haber hecho Jesús Barco? No, hay varias cosas. A ver, Brunela, el 90% es por infidelidad, por favor. Digamos que incompatibilidad de caracteres, que se lleven muy mal. Ellos tenían ya cuatro años juntos. Digamos que la que sembró la duda ha sido Melisa Club y luego Jesús Barco con este polito que al parecer habría sido un consejo del gran Kuto Guadalupe, dice... No, no. Perdón, pero yo tengo que especular. ¿Por qué no? Yo pienso que... No, el gran Kuto está a favor del perdón. No sé si han visto en las redes sociales, pero supuestamente Evelyn Bela, la mejor amiga de Melisa Club, dice que no fue infidelidad. Ah, ya ves, y Evelyn... La mejor amiga de Melisa Club. Sabe todo porque te ha descubierto también a ti, y recuérdala y agradecele. Tú deberías agradecerle a Evelyn Bela y poner gracias a Evelyn porque... Claro. Hermano, pero ella te ha... Oye, tengo que agradecerle a tu mamá, a Arturo Chumbe. O sea, la niegas a Evelyn. No, no. A papá Armando dije. Ya, a mi madre, a Arturo Chumbe, que ayer nos iba a ver. A papá Armando y a Evelyn. Evelyn. Alexandro Lechea también te dio la oportunidad acá. Acá, pues sí. Eres un malagradecido, Cacatúa. Eres un malagradecido. No, no, no. Yo le creo a Evelyn, ¿ah? Yo le creo a Evelyn. ¿Por qué Evelyn Bela dice que es su madrina? Esa parte no entiendo. Porque ella dice que me ha llevado de la mano de tu mamá a... Y que ella le dijo a mi mami, mira, este chico tiene talento, es gracioso. Y tú, tú, tú... Eso no fue así de repente. Pero atención, nos ha encantado. Lo estamos saboreando. ¿Cómo estás interactuando con nosotros a través de nuestro Instagram? A través de las historias. Por eso queremos saber tu opinión. ¿Qué opinas? No solo nos dejes comentarios, también puedes hacer saber qué sientes a través de la siguiente pregunta. Y la pregunta del día es... Escuchen, chicas. ¿Cuál es? Atención, reinas en casa. ¿Qué opinan? ¿Melissa Clu debería darle otra oportunidad a Jesús Barcú? ¿Qué es lo que pasa? Atención a las historias de Instagram y vota. Es que hasta ayer la pregunta era genérica. Sí. Pero ahora es... ¿Melissa Clu, y apuntualmente Perú, tú opinas que Melissa Clu debería darle una oportunidad a Jesús Barco? ¿Ustedes qué piensan? Que no, que no. ¿Qué no? No, jamás. No, yo que sí. La guina que come huevos, aunque le quiten el pico. Pero es que no se sabe, hermanita. Pero no sabe. Si es Belin Mela, la memoria. Pero dice perdóname, ¿no? Dice perdóname en el polo. ¿Melissa no va a tirar todo por la bordo? Todo tiene solución. Hablando, todo tiene solución. ¿Qué crees que ha sido tú? Que llegó tarde a un lugar que... No, de repente un problema que tiene. ¿Cómo qué? ¿Qué podría ser? ¿Cómo para terminar una relación? ¿Qué puede ser? Exacto. Habiendo traído una bebé al mundo. De repente ella quería ir a Barranco Bar y el no. No, no, no. Qué horror. Tiene dos meses. Bueno, atención, atención la pregunta el día de ayer que mucha gente nos ha hecho. A nosotras las conductoras, acá todo el equipo con eso, ¿dónde estaba Pamela Franco? Es más, Yolanda Medina dijo acá también, se los dejo de tarea. Averigüen dónde estuvo Pamela Franco el 2 de diciembre del año pasado, porque le enviaron a Pamela López unas imágenes donde estaba su esposo aún, Cristian Cueva, en una zona que sería, que da a indicar que es la puerta de la casa de Pamela Franco. Hay un arbolito ahí, ¿no? En esta historia hay tantas Pamelas y tantos Cristian, hay que explicarlo bien. Pamela López, la esposa, 15 años con Cristian Cueva, nos envió ayer unos whatsapps en los cuales vemos que este primero de diciembre, mamita linda, hace poquísimo, ella discute con su esposo. Ella se pelea, ella como cualquier pareja se pelea, discute. Y resulta que el 2 aparece, le envían una foto de Cristian Cueva al parecer en la puerta en Chimbote de la casa de Pamela Franco. Entonces la pregunta caía de madura, porque aquí estaba llorando a medida de decirle, oye, ustedes averigüen primero dónde estaba Pamela, que esa primera estaba en Lima. Y fue lo que dijimos. Sí, pero claro que sí, pero es raro que justo esté en la puerta de la casa donde sería la casa de Pamela Franco. Porque claro, cuando le llega esta conversación el día de ayer a Pamela López, la ex esposa de Cueva, ella comienza a revisar sus conversaciones con su esposo y ahí se da cuenta, uy, el 1 de diciembre mi esposo pelea de la nada, comienza a buscar un pleito de cero y... Es ahí donde ella ya tiene mucho más sospecha. Ahora, la especulación por supuesto que es muy grande, porque acá hay muchas preguntas que hacer. Primero, que Cristian Cueva pelea, busca una excusa para pelear con su esposa en una fecha tan importante para estar en otro lugar que no sea su casa, estando con su hijo me parece recién nacido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!